Wow, wow. Muchachas, un poco de cuidado, eh. Sí. Wow, 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 wow. Ay, sí, esa es la más grande que hemos visto, papi. Siempre un poco de cuidado, muchachas. ¿Por qué? ¡Qué grande, hermano! ¡Qué lujo! La muchacha sí que está grandísima. Sí, dijeron que iba a ser enorme. ¡Qué belleza! ¡Wow! Uy, para eso se viene sobre nosotros, muchachas. Sí, por eso te digo, un poco de cuidado. No, la ceniza va a caer aquí. Ah, quedale aquí. ¡Ana! ¡Ana, ponerme con tu hermanita! ¡Ah, qué grande, madre! ¡Fue la gran madre! Yo te quedé a tu casa. Yo no había visto nacido. Ella pasa hasta el aire. ¿Te llaman? ¿No? Hola, oigan, ¿cómo fue eso? Está listo, ahí quedé, ese man. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma negro! ¿Cómo se llama? ¡Vaya, una, chicas! ¡Ya, ya! ¡Ahí está, muchacho! ¡Vá, tío! Venga, mucha, venga, venga, venga. ¡Uh! ¡Mija, tome varias, mija! ¡Vamos! ¡Por favor, todas! ¡Ah! ¡Guau! Gracias.